Tigres le entra al mundo de las criptomonedas y anuncia a Bitso como patrocinador. Por lo pronto se trata de un acuerdo, según analistas, tendría un costo de 30 millones de pesos. Un tribunal en Portugal ordenó a Telegram bloquear el acceso a más de una docena de canales relacionados con la descarga de contenidos con derechos de autor. La Profeco compartió las inconformidades más recurrentes en telecomunicaciones, la negativa a rescindir el contrato, una de las más frecuentes. Yo soy Luis G.I.G. y sin más preámbulos, comenzamos. ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets. Geeks y Gadgets. El podcast en el que hablaremos de gadgets. Gadgets y más gadgets. Ah, y bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets. Geeks y Gadgets. Un podcast de Luis G.I.G. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. Les doy la más cordial bienvenida a este fragmento digital, el cual compartimos en varias plataformas, entre ellas YouTube, Spotify, Apple Podcast, en fin, muchas, muchas, muchas donde nos encontramos. Espero que tú también te encuentres de la mejor manera. Y bueno, arrancamos con la información y es que Bitso se anunció con bombo y platillo como patrocinador de Tigres, de acuerdo o durante este evento que se realizó el día de ayer, pues se muestra ya el logotipo de Bitso dentro del frente del jersey de Tigres en un patrocinio que pues estaría valiendo y estaría rondando los 30 millones de pesos. Esto obviamente basado en fuentes expertas y que pues estuvieron ahí consultando. Ahora, por otro lado, el logo de esta nueva empresa de Bitso va a estar por debajo de la de Cemex, que ya es el patrocinador más fuerte del cuadro felino. La parte interesante es que Bitso es la primera plataforma de criptomonedas de América Latina en regularse y la sexta a nivel mundial en obtener una licencia de la Comisión de Servicios Financieros de Gilberta, que básicamente pues lo que generan este tipo de relacionamientos es que pues se convierte en una plataforma confiable y que por lo tanto también esto le haya ayudado a levantar tanto capital. Actualmente Bitso pues es una compañía de compra y venta de criptomonedas y está establecida en tres países, en México, Argentina y Brasil y cuenta con más de 3.3 millones de usuarios. Sin embargo, yo la verdad sí veo como una clave de éxito muy muy importante de otras compañías el relacionarse con el fútbol por lo pronto en México. Indudablemente le ayudó a la gente de Huawei cuando estuvieron justo en el jersey de la América y creo que esto para Bitso será igual o quizá más importante. Ahora, a través de esta alianza, tanto el Club Tigres como la compañía visualizan iniciar la exploración de nuevas oportunidades para aceptar pagos en criptomonedas incluso en la tienda de productos oficiales. Ojo, esto es una posibilidad, no es un hecho. Y también incluso para que en un futuro los jugadores puedan recibir su salario en criptomonedas o se realice la compra o venta de jugadores utilizando las criptomonedas como medio de pago. Ojo, sigue siendo una posibilidad, no es un hecho, nada más se manejó como una posibilidad. Ahora, para celebrar esta alianza, Bitso decidió lanzar una dinámica en la que los aficionados de Tigres podrían ganarse un Bitcoin. Yo creo que los aficionados y los no aficionados. Y ahora, está interesante porque al día de hoy un Bitcoin, bueno, varía, pero podemos decir, al día de hoy un Bitcoin promedia un millón doscientos dieciocho mil pesos. Y el valor más alto que ha alcanzado fue en noviembre pasado donde llegó al millón trescientos cincuenta y seis mil pesos. La verdad es que está interesante y, pues digo, yo aunque no le vaya a Tigres, yo sí participaría por ser usuario de Bitso. Pero, en fin, pues bueno, ahí lo tienen. Creo que está interesante, un gran movimiento por parte de Bitso, un gran movimiento como marca. Así que, ojalá, ojalá que esto les funcione. Y bueno, pasando a otro perfil de información, la gente de Telegram, pues creo que no la está pasando tan bien. Bueno, pues sí la pasan bien, pero, pues siempre las empresas les ponen algún tipo de traba en el camino. Y es que Telegram, al ser una de estas aplicaciones de mensajería, pues favoritas, digamos que es el plan B cuando se cae WhatsApp. Algo que también se utiliza mucho con Telegram es que permite compartir archivos de cualquier formato. Es decir, archivos de texto, archivos comprimidos, música, videos, etcétera. Y que tengan un peso de hasta dos gigabytes cada uno. Eso está bueno. Bueno, hace algunos días yo estaba compartiendo una información. Entonces, el buen Cesarín me dice, oye, pues te la mando por Telegram. No, mira, estaba muy modernillo el Cesarín, pero pues me pareció buena idea. Dice, además, Telegram te deja crear grupos de hasta doscientas mil personas. Y canales que pueden, pues, no tener límite de usuarios. Pero estas características también hacen que, pues, se vuelva una herramienta preferida por los piratas para compartir archivos. Fue por eso que un tribunal en Portugal, Tribunal de Propiedad Intelectual, los obligó a bloquear el acceso a diecisiete canales que están relacionados con la descarga de contenidos que tienen derechos de autor. Los cuales cuentan con más de diez millones de miembros. Entre ellos, entre todos los diecisiete canales. Ahora, en ellos se encontrarían contenidos como películas, programas, televisión, revistas y periódicos. El tribunal reconoce que la medida puede no ser perfecta, pero concluyeron que es mejor hacerlo a no tomar ninguna medida en absoluto. La orden judicial se dictó sin que Telegram pudiera ofrecer una postura al respecto. Y, bueno, la Motion Picture Association dijo que se les hace poco la infracción a los derechos de autor. A ver, no. Dice, la Motion Picture Association dijo hace poco, perdón, que la infracción a los derechos de autor es uno de los motores de crecimiento de Telegram. ¡Ah, caray! E instó al representante de comercio de Estados Unidos a incluir a la aplicación en su lista anual de mercados notorios de piratería. La próxima se lanza en enero. La misma Motion Picture Association dice que Telegram se protege del anonimato de los archivos y hacen que su consumo sea fácil y conveniente sobrealimentando la circulación de contenidos infractores, ya sea de manera deliberada o accidental. Incluso el buen Cesarín, realizando unas investigaciones antropológicas, encontró que de pronto estos grupos, al darse cuenta que podrían estar fiscalizados por algún tipo de autoridad, migran, o sea, es decir, crean nuevos canales constantemente para que no los puedan agarrar. Y en el mismo grupo dicen, oigan, pues ya nos vamos de aquí, nos mudamos ahora a este canal y aquí estaremos compartiendo contenido. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Así trabajan las fuentes alternas. Pero, en fin, ¿qué te parece? ¿Tú utilizas fuentes alternas? Déjamelo ahí en los comentarios. Oigan, y hablando de gente feliz e infeliz, pues yo creo que los que estamos más infelices somos nosotros los usuarios, sobre todo porque nos quejamos de pronto del servicio que estamos pagando, ¿ante quién o de qué tipo de servicio me refiero? Pues solamente el de telecomunicaciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer las inconformidades más frecuentes en telecomunicaciones durante el segundo cuatrimestre del 2021. De mayo a junio se presentaron 5,160 inconformidades, lo cual representa un 6% menos respecto al mismo periodo del 2020. Ay, mira, pues menos mal, ¿no? Ahora, las principales quejas o reclamos fueron negativa a la entrada del bien o servicio, 1,370 personas. Esto básicamente se refiere a que al final no me dieron el servicio, ¿eh? O sea, no me entregaron el teléfono que compré, no me dieron la velocidad que pedí, no me entregaron de manera correcta la instalación. Dice aquí, producto, en segundo punto, producto o servicio no solicitado, autorizado. Es decir, me están poniendo una promoción, me están poniendo un algo que yo no pedí y de cajón me hacen pagarlo. Negativa a la recesión del contrato, el punto número 3. Negativa a corregir errores. Es decir, no, joven, es que eso no me toca, eso no está en el contrato. Y finalmente, error de cálculo en el cobro. Es decir, que te empiezan a cobrar de más y no se quieren hacer responsables. La verdad es que está interesante porque también la misma Profeco sacaron otros datos. Por ejemplo, dice, el tipo de bien o servicio del que se derivó la inconformidad. El número uno, telefonía móvil. Número dos, servicios empaquetados, que básicamente es cuando compras un producto de telefonía y viene, ya sabes, como triple play. O sea, voz, internet, audio. Televisión restringida, el 13%. Satellital y cable. Equipo terminal, 11%. Vas y compras el equipo. E internet, el 10%. Pero pues básicamente lo que está más fuerte es telefonía celular. Ahora, inconformidades por proveedor de telefonía móvil. Esto está muy rudo. El que tuvo más quejas reportadas por Profeco fue AT&T. Después Telcel. Y finalmente Movistar. ¿A ti te ha ido mal con tu servicio de telefonía e internet? ¿A ti te ha ido mal en los servicios de telecomunicaciones en general? Déjamelo ahí en los comentarios. Pues por lo pronto, yo me despido. Yo soy Luis G.I.G. Y bueno, ya lo saben, aquí como siempre. Continuamos. Triste, pero cierto. Este podcast ha terminado, pero la próxima semana tendremos más gadgets y tendencias del mundo del entretenimiento digital. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!